Vamos a hacer un tema de ese segundo disco que tuvimos, llamado Espiritual, ¿por qué no? Este lleva por nombre Vulnerable. Es que no me acuerdo, pero... No puedo evitar vagar por estos días amargos, no puedo reabrazarte en cada sueño, aunque no sea real. Desde el fondo del mar, a la más larga montaña, desde el primer rayo de sol, a la noche estrellada, desperté en la oscuridad, en ausencia de tu luz, entre lágrimas ni de tu nombre. Si pudiera volar al lugar donde estás tú, no quisiera sentirme otra vez tan distante. Conmigo de sentir que aunque sea que ya te has marchado, ¿Cómo podés perdonarme por no ser capaz de ser feliz? Desde las sombras de mi ser, hasta la luz de tu mirada, desde estos versos que ya sé, que no sirven de nada, desperté en la oscuridad, en ausencia de tu luz, entre lágrimas ni de tu nombre. Si pudiera volar al lugar donde estás tú, no quisiera sentirme otra vez tan distante, tan vulnerable. Desperté en la oscuridad, en ausencia de tu luz, entre lágrimas ni de tu nombre. 1, 2, 3, 4. Desperté en la oscuridad, que entre lágrimas grite tu nombre. No quisiera sentirme o creer tan distante, tan vulnerable. ¡Gracias!